La verdad que tiene una importancia fundamental porque si nos remitimos al Estatuto de Autonomía, a su artículo 19 y en estos días precisamente andamos celebrando el Día de Nuestra Comunidad, se dice que los poderes públicos deberán velar por el bienestar de nuestras personas mayores y que es mejor forma de hacerlo a través de un encuentro intergeneracional en el que ellos y ellas se pueden sentir útiles, aportar su conocimiento e intercambiarlo con las personas de generaciones más jóvenes. En este sentido, todos los escolares y las escolares de Linares se están prestando a colaborar en este programa que además está impulsado por un ayuntamiento muy comprometido con las políticas de bienestar social y creo que tenemos hasta ahora participando alumnos y alumnas de seis centros escolares que a través de este encuentro, como digo, intercambian ideas, intercambian sentimientos, maneras de ver y entender la vida y sobre todo hacen que las personas mayores se sientan muy útiles que es lo importante porque en realidad lo son. De envejecimiento activo, la Junta de Andalucía está apostando por estas políticas que procuran no solo que las personas tengan bienestar físico sino también psíquico. Es muy importante, son un pilar fundamental de nuestra sociedad y en este contexto en el que de otro ámbito y en otros lugares se están destruyendo las políticas de bienestar social, aquí estamos trabajando por fortalecerla y mantenerla y en eso el ayuntamiento de Linares y no solo el ayuntamiento sino también su vecino y su vecina son un ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!